La producción de alimentos sigue siendo una de las prioridades en Granma con el objetivo de garantizar suficiencia alimentaria, algo que aún no se logra en el territorio. Los campesinos de las diferentes bases productivas asumen estrategias para el extensionismo, la calidad de los productos y la diversificación, aún cuando se presentan limitaciones de productos para las atenciones culturales a los campos. Entre los municipios de mayores rendimientos se encuentran Yara, Boyarriba, Bayamo y Cautocristo, significando sobre todo los cultivos varios que tienen como principal destino al pueblo a través de la comercialización con acopio. Pero todavía muy insatisfecho, a partir de que no es solo lograr la cantidad de alimentos, porque usted no hace nada con lograr esa cantidad de alimentos para el autoabastecimiento municipal, si es de una sola variedad de vianda, o una sola variedad de hortalizas, o una sola variedad de frutas o granos. Es decir, que tendríamos que lograr también una diversidad de esos productos, es decir, dos o tres frutas, cinco viandas, cuatro granos, más de cinco hortalizas. Entonces estaríamos hablando de autoabastecimiento municipal, no solo en cantidad, sino en variedad. Y cuando logremos la cantidad y la variedad estaríamos todavía insatisfechos, a partir de que entonces tendríamos que estar hablando de la calidad. Aunque esta provincia crece en sus producciones agrícolas, la meta sigue siendo el incremento. Llegar a una per cápita de 30 libras de viandas por consumidor es el objetivo, pero se requiere de hombres y mujeres consagrados a la tierra, de una adecuada contratación de las producciones y de estabilidad en la transportación de los productos hacia el destino final. Aspectos que mantienen fisuras. Catiusca León, en directo.